Hola a todos, nosotros somos Protobots y somos un taller de robótica educativa. Del 2 al 6 de julio vamos a estar aquí en el Centro de Cultura Digital impartiendo un taller para construir un robot evasor de obstáculos. Este robot lo podemos conocer como el robot aspiradora, que es muy comercial, que anda por toda tu casa limpiando. Bueno, el de nosotros no va a limpiar, pero va a ser la misma función, estar por todo un lugar sin establecerse el objeto. En el taller vamos a empezar desde cero, o sea, no te preocupes si no tienes algún conocimiento previo sobre circuitos, sobre componentes electrónicos. Aquí vamos a aprender desde cómo conectar un LED, desde cómo alimentar una protobot, hasta hacer un diagrama complejo como el que requiere el robot evasor de obstáculos. Para inscripciones y mayores informes, da clic en esta liga.